La tele ahí al lado se veía más grande todavía La pura A del Airbus es más grande que el mecánico que está allá abajo Y así de pequeñito se ve el técnico al lado del reactor Así que no sé que intentaba sostener este pobre trabajador Porque si se la arrancaba no le iba a detener ni por si acaso con el cordelito El auto